Los coordinadores de las fracciones PRI-ista y ecologista en el Congreso local, que han sido algunos de los mayores críticos del gobierno de Miguel Márquez, avalaron esta solicitud de deuda presentada ayer y que podría llegar hasta 4.240 millones de pesos. No se está determinando ya la cantidad, queda abierta la línea de crédito para los requerimientos. El coordinador del Partido Verde, ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero, dijo que con la solvencia crediticia que tiene Guanajuato se puede autorizar este empréstito para prever que el recorte presupuestario del gobierno federal el próximo año afecte lo menos posible el desarrollo de la entidad. Guanajuato se encuentra entre los cinco estados menos endeudados del país, con la calificación crediticia más alta y con proyectos viables en infraestructura. El diputado ecologista dijo lo siguiente. Pero en base a los documentos que hasta este momento se nos han dado, los cuales el grupo parlamentario del Verde revisará a fondo y en parte la diputada Lupita Sánchez de la Comisión de Hacienda y un servidor como integrante de la Junta de Gobierno haremos lo propio, vemos que el Estado de Guanajuato se encuentra hoy en una posición económica fuerte, robusta, que se ha bajado el endeudamiento del cual la administración inicial arrancó, en casi 7.500 millones, hoy andamos en un promedio de 5.500 millones de pesos, números que se nos otorgó por parte del gobierno del Estado. Entonces creo que la viabilidad existe, hay que revisar la oportunidad también de este endeudamiento para los efectos que se están buscando, no olvidando que hay un escenario nacional e internacional que pone a México en un momento de revisión financiera con la caída del valor del barril y con el disparo del donos. Para Jorge Videgaray, el coordinador de los diputados del PRI, aunque no han analizado a detalle esta solicitud, se trata de una petición viable, esto sobre todo por su aplicación en obras sociales que podrían beneficiar a prácticamente todos los municipios de la entidad. Así lo dijo. Tenemos el análisis, la información que ahí se nos dio y es un planteamiento que nos parece muy adecuado, ya que se pretende que sea para aplicarse en infraestructura social y que esto traiga como efectos, apoyos al desarrollo social del Estado y nos pareció el planteamiento en lo general adecuado para poderlo apoyar. Pero se justifica, esa justificación es la que ya la Comisión de Hacienda analizará de fondo, pero con la información que hoy en la mañana se nos dio nos parece que es adecuado. Bueno, el documento ingresó durante la sesión de la Diputación Permanente, va a ser necesario convocar a un periodo extraordinario para que lo analice, el Congreso ya se encuentra en receso, en su recta final, concluirá en el próximo mes de septiembre, tiene que ser esto antes de que concluya septiembre.